buena buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de tatsurai hoy vamos a abrir 50 pleasure peak más 80 si gente escucharon bien 50 pleasure peak no olviden suscribirse dejar un like activar la campanita porque me va hacia el club empezamos con el primero a ver a ver qué sale el primero es efe el primero efe segundo bien segundo caminante primer caminante vamos vamos muso a ver a ver bien la primera carta especial no vale mucho pero ya está ya está primer futuro estar zapata jala bien bien dos caminantes un futuro estar no cross tres caminante con buenas medias son media 88 gente sí que bien modus otro 84 vamos vamos uribe vamos que vamos con ate 85 me sirve también 85 también sirve claro que sí de 80 y 85 para arriba creo que hicieron 84 para arriba me lo dejan en los comentarios del vídeo gente bueno efe primero repetir a ver esta hilera de acá un poquito de fe pero esto es para sacar medias 33 barcos llorentes no sé cuánto vale pero sirve 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 otro if los if siempre es bueno tener en algún momento lo van a empezar a pedir en algún momento lo van a empezar a pedir y ahora bueno a ver si tenemos suerte sí sí otro if vamos 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 bien 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 caminante a ver en esta casa acá vamos dos caminantes no otra vez repetido no me puede dar otro tembele tembele ope 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 Jumers, 84 Marquinhos, bien 88 85 Jorginho Jesús Navas DGEA, bien Están chetaditas Estos Pleasure Peaks Vamos, vamos Oribi se lo habíamos elegido antes, creo Cerrar Moreno, bien 84, bien López Ya lo teníamos, así que elegimos 84 84 TOTI Y 81 Guardamos esto Salimos, volvemos a entrar Y creo que hay más Uno más Y caminante Bueno gente, esto es todo por el video Como lo dije al principio, no olviden suscribirse, activar la campanita Y dejar un like Y nos estamos viendo en un próximo video O directo Adiós Game over Oh man Oh man